ofrecemos al cliente sonido para pequeños eventos sociales y familiares atendemos todas sus recepciones como cumpleaños, grados, matrimonios y viejotecas impulsamos establecimientos comerciales, actividades culturales y demás eventos a un precio sorprendente comunícate ya 313-361-8982 313-361-8982 luces, sonido llama ya 313-361-8982 313-361-8982 somos JIM Eventos JIM Eventos la verdadera alternativa en sonido para las comunidades campesinas